que hizo en el día de ayer y que los medios de comunicación se han hecho eco y es lo que dijera el expresidente de la república Leonel Fernández, reina presidente de la fuerza del pueblo y es cuando dijo que elegir a Gonzalo Castillo presidente de la república es otro virus que afeitaría la república dominicana porque yo quiero hacerme eco y me llama poderosamente a la atención y mañana se lo vamos a compartir con nuestro amigo y compañero Alberto Vázquez para que nos dé su opinión con respecto a esto y posiblemente también el próximo jueves oigamos a nuestro compañero Ramón Antigua que en el segmento de política a otro nivel el doctor Fernández dice que elegir a Gonzalo Castillo presidente del país sería impactar al país con otro virus entonces mi pregunta y mi inquietud y lo que me llama la atención es Sergio Romero y amigo televidente ¿por qué Leonel Fernández, reina, elige a Gonzalo Castillo para referirse en esos términos? cuando desde mi punto de vista el candidato presidencial a vencer es Luis Abinader que es el que tiene el carril de adentro según las encuestas y según lo que pasó en las pasadas elecciones municipales que se llevaron a cabo en la república dominicana ¿por qué? si a juzgar por las encuestas y lo que dice la gente en este momento tal vez uno de los candidatos que tiene menos posibilidades no tiene que ser así es Gonzalo Castillo ¿por qué Fernández lo elige a él como para referirse en esta situación? ¿por qué no elegir a Luis Abinader? que desde su punto de vista y desde el punto de vista mío yo entiendo que debe ser el candidato a vencer ¿por qué elige a Leonel Fernández a Gonzalo Castillo para referirse en esos términos en este momento? lo primero que te voy a decir es que Leonel Fernández es uno de los mejores políticos el político más preparado que tiene este país y entiende todo en materia de política el presente, el pasado y el futuro de la política dominicana es lo primero y lo segundo es Víctor todo lo que tú estás diciendo es cierto pero hay una realidad que todas las encuestas y todo lo que tú estás diciendo refleja existe una segunda vuelta existe una segunda vuelta porque ninguno llega al 50% a Leonel no le interesa bajarle 10 puntos a Abinader le interesa bajarle 10 puntos a Gonzalo porque si le baja 8 o 10 puntos a Gonzalo Castillo ¿quién es el segundo lugar? señor Víctor Puntier ¿quién estará en el segundo lugar? y como lo refleja una par de encuestas que han hecho las últimas 3 o 4 reflejan que si hay la posibilidad de una segunda vuelta los PLDistas no van a votar no van a votar por el PRM olvide y tumbe que eso no va a ser así lo segundo es que si tú te fijas el pan con mantequilla de oposición que le está haciendo Leonel Fernández al PLD es para que de aquel lado no hagan tanto benvito en contra de él ¿qué está haciendo Leonel? el juego de la segunda vuelta sencillo Víctor y Leonel dice que este país necesita un presidente con experiencia para manejar esta situación y sigue atacando a Gonzalo en ese sentido él dice que Gonzalo Castillo no tiene la más mínima experiencia y que nunca desde los puestos que ha ocupado ha resuelto un problema a este país continúa de manera constante repostando sobre el mensaje el target el target hacia Binader porque Binader lo que pasa es que Binader no va a cambiar su discurso durante esta campaña para el para Julio porque Binader no tiene más que ofrecer cuando Binader no ha aprovechado una oposición un gobierno que está tan debilitado desde muchos puntos de vista desde muchos puntos de vista institucional, político cuando esta crisis oye y lo único que hizo que lo único que hizo que Binader creciera fue los muchachos de la bandera lo único y el desastre que cometió la Junta Central Electoral en febrero eso fue lo único que hizo que Binader creciera un poquito en más de ocho años en más de ocho años esas dos semanas fue que aumentaron a Binader y a Binader en ocho años no subió ni un porcentaje importante sin embargo estos dos eventos se lo dan ahora bien Lionel está claro Lionel está claro que Binader tiene una cantidad de votos ya ganados que es muy difícil que descienda entonces ¿a quién le interesa? ¿a quién le interesa disminuir? a Gonzalo porque Lionel en este país coge un segundo lugar y es presidente de nuevo en este país te lo digo yo hoy 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 mayo en conclusión la respuesta de tanto de Antigua como de Alberto podría ser que el el candidato a vencer a seguir por parte de Lionel Fernández es y seguirá siendo hasta las elecciones Gonzalo Castillo vamos a ver si tu posición coincide con la con la de nuestros compañeros mañana y el próximo Lionel en política no da un paso en falso Lionel sabe mucho más que todo en en otro orden Sergio vimos ayer como el gobierno el presidente de Daniel Medina pues sigue haciendo esfuerzo de buscarle una salida y una estrategia de cómo reabrir la economía en la República Dominicana y ayer pues muestra de eso es que se reunió con empresarios la iglesia y sindicatos buscándole una vía que pudiera buscarle una solución una salida salomónica a esta situación y comenzar a reabrir la economía del país de manera gradual así que vamos a esperar que en el transcurso de la semana se pueda lograr yo veo por ejemplo que el gobierno tenía o el presidente tenía hasta hoy tengo entendido para solicitar una extensión de estado de emergencia en el país no se hizo lo que deja ver bien claro yo tenía un comentario en base a eso también de que en la próxima semana lo más probable es que ya se tenga a mano ese diseño esa estrategia de ver cómo se va a aperturar la economía o la reactivación de este país según vimos las informaciones que la extensión por 15 días más eso uno lo sabía cuando fue pedido por primera vez los 27 días y fue aprobado solamente 15 que eso iba a hacer el gobierno iba a hacer otro nuevo pedido y yo creo que es razonable visto yo lo veo así desde el punto de vista médico yo no lo veo desde el punto de vista de economía porque yo no soy economista eso debería de analizarlo con su grupo de economistas que dentro de ese grupo que él se reunió debió estar el ministro de salud para oír las opiniones y el ministro de salud emití como 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 es que el ministro de salud es parte de la comisión de la comisión exacto claro entonces yo como médico yo accediera 15 días más ahora bien la economía debe ser saneada y como tal recuerda ser que no podemos contradecirme nuestro planteamiento que decíamos nosotros en días anteriores que la salud está por encima de todo lo que decíamos nosotros es que incluso hasta el mismo Estados Unidos hemos visto nosotros cómo ha puesto la parte económica hasta cierto punto por encima de lo que es de lo que es la vida entonces primero está la vida para que pueda haber economía entonces vamos a pensar en salvar vidas salvarnos nosotros para entonces pensar posteriormente en estrategias que pudieran entonces ya ir en pro de recuperar en términos económicos es mi y vi esa decisión como una especie aunque estemos de acuerdo no una especie de chantaje cuando dice que ellos tratarían el tema de los 15 días y se aprueba hablar de la de los 30% de la AFP o sea no es como una especie de chantaje no 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 exactamente que no es una cosa que los dos los dos los dos los dos proyectos que tenemos son proyectos diferentes y que deben de ser analizados y deben de emitir cada proyecto su evacuar su decisión según ellos lo consideren no no sobrepasar o sea si tú me apruebas esto yo te apruebo esto o sea que no veo como la la es un chantaje ese tema va para largo porque ayer vi una información o está saliendo un publicitar donde hay una AFP que ya tomó la decisión no sé si es correcto asumo que la ley le ampara tomó la decisión de decir llevarle de darle o adelantarle más bien la atención a los a los a los beneficiarios que pertenecen a esa AFP o sea que no sé si imagino que la ley lo ampara o sea que es un tema que ha parado quizás lo hizo lo hicieron digo yo por humanidad pero si tú si tú viste que uno de los de nuestros de nuestros no